Muy buenas a todos y bienvenidos a Rando Más Poco, al programa Villas Cerezas del Mundo y yo soy el ruso. Tercera cerveza de la Katarina Craft Beer para hoy, se trata de la Sierra Blanca American Wet o Sierra Blanca Cerveza Americana de Trigo. Antes de nada, pequeña mención etimológica, Sierra Blanca es la sierra que tenemos encima de Marbella y también es el nombre de la urbanización de lujo que hay justo encima. De Marbella y justo debajo de Sierra Blanca. Aparte, como supongo que habréis entendido, la cerveza de trigo que también es conocida como cerveza blanca. Sierra Blanca, cerveza blanca. Genial. Ahora, no se trata de la típica cerveza de trigo que yo bebo y que supongo que muchos de vosotros bebéis y con cerveza de trigo normal me refiero a cerveza de trigo alemana. Si no que se trata de una cerveza de trigo de tipo americano. Y lo gracioso es que yo no sé exactamente a qué se refieren con eso. Porque he sacado cervezas alemanas, he sacado cervezas belgas, conozco la diferencia entre ambas y podría decir caracteres básicos de una cerveza de trigo alemana y una cerveza de trigo belga. O incluso holandesa, ¿no? Estamos ahí, ahí. Pero me quedo un poco en blanco cuando me dicen que es una cerveza de trigo americano. Sobre todo cuando me dicen que no tiene cuerpo, es más amarga. Y dices tú, pero ¿estamos hablando de lo mismo? Sí, efectivamente. Porque estamos hablando de una cerveza que lo que pasa es que uno de esos fundamentales ingredientes es la malta de trigo. Cosa que, por supuesto, en un detalle que me encanta y que repito por tercera vez, me gusta porque mencionan que lleva malta de trigo y pilsen y lúpulo chinuk. Que chinuk para mí es un helicóptero. No sé cómo es para vosotros. Vamos rápidamente con la fecha técnica. Se trata de un ale, cerveza de trigo, cerveza blanca, de trigo tipo americana. Tiene 5,3 grados, lo que hace que tenga aproximadamente 1,7 unidades, si no me equivoco, siendo un botellín de tercio, como el que es. Y su precio de venta al público es de aproximadamente 2,30 céntimos. Y digo precio de venta al público como si a mí me costara menos, pero no es así. A mí me cuesta lo mismo que a vosotros. Bueno, diseño de etiqueta incluye una pequeña fotito de Sierra Blanca, de la montaña en sí, no de la organización. Porque eso va cambiando. Se van haciendo reformas, más casas, menos casas, en fin. Ah, temperatura de consumo entre 2 y 6 grados, o sea, jodidamente fría. Local me gusta, quiero que te diga, estamos en el sur de España, o sea, hace calor muchas veces. Es bueno que las cervezas estén hechas para tomarse fría. Y que te lo recuerdes. Otros tipos, si son para tomar la temperatura ambiente, pero, joder. Voy a ver cómo sale de color y decido si echar el sedimento. Voy a echar el sedimento. A lo largo del vídeo supongo que iré comparándola, por un lado, con la cerveza del capítulo anterior, la Golden Mile, y por otro, con cerveza de trigo de otros lugares. Porque, realmente, no tengo una clara referencia de qué es una cerveza de trigo americana. Y me está encantando el burbujeo que tiene. En serio, me está encantando muchísimo, me está encantando que me llegue de lejillo un olor así acítrico. Los acítricos son los limones y las naranjas, por si no queda claro, ¿vale? Entonces, si en la anterior la espuma era prácticamente inexistente, aquí tenemos una espuma de baja densidad que sube. Lo cual no es malo, me gusta la espuma, me gusta contemplar la espuma. Cuando me echo la cerveza soy consciente de que posiblemente tenga que esperarme un momentito. Si he tomado bien, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, vamos a ver, sigue subiendo. Sube milímetro a milímetro, pero sigue subiendo. Creo que también tiene que ver con el hecho de haber echado el sedimento. Señora. Mira, ¿sabes qué es lo que te digo? Este dedo, huele a coño. Qué interesante. Vale, si tuviera que irme a algo similar que he probado antes, me iría rápidamente a algo más estilo holandá. O sea, el color, como veis, es amarillo, no es ese naranja ámbar que tiene la princesa de tipo alemana. El sabor es extremadamente ligero. No tiene ese dulce, ¿vale? No es dulce. Se nota que es más lúpulosa. Se nota que es más amarga. Es más amarga. Me encantan las espumas. O sea, las espumas siguen subiendo. El gas, la burbuja es fantástica. La burbuja minúscula que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Maravilloso. Vale, no es mi tipo de cerveza favorita, pero realmente es una maravilla. Es una maravilla. Y creo que si tenemos que comparar cara a cara Golden Mile con Sierra Blanca, y no estoy hablando de mercado inmobiliario, por si... No, porque también hay una comparación. Sierra Blanca se folla a la milla de oro por calidad-precio. Y no estoy hablando de inmobiliaria. Pero también... No, hombre. Eso me da igual de ridículamente cara. Ligera, ¿vale? El hecho de que una cerveza así sea tan ligera, por un lado, ¿vale? Pero por otro lado tenga ese gas que llena. Mola porque está perfecta para tomarse aquí en los meses de más calor. Que supongo que será cuando la mayoría de la gente visite. Si no vas a comer nada, esta opción es perfecta. Si vas a comer, posiblemente la Golden Mile sea mejor para ti. Pero la verdad que me gusta cómo se las montan. Y desde luego me gusta muchísimo cómo se comporta la espuma. No me lo esperaba. Esperaba que fuera y se fuera. O esperaba que estuviera al principio muy fuerte y luego empezara a bajar, como en una IPA, pero aquí no. Estable la burbuja, una maravilla. Fantástico, fantástico. Aparte, baja graduación. No es una cosa que... Joder. Ahí. No es una cosa que te deje desesperadamente borracho, pero con esa burbujita te vas a poner contento. Te vas a poner contento, ¿eh? Me pasa a mí. Te vas a tomar 5 o 6 de este y te vas a poner una milla curtillo, ¿eh? Me va a dar la pelota esa que tiene. Recomiendo para amantes de cerveza de trigo. Recomiendo para amantes de tirarse de lustos. Recomiendo para amantes de cerveza sin comida acompañando, porque empacha, como ya sabréis. Y recomiendo para turistas que visiten la ciudad. ¿Cómo no? No recomiendo para amantes de cerveza artesanal fuerte. No recomiendo para bebedores exclusivos de IPA. No recomiendo para aquellos a los que no les gustan los arustos. Como era de esperar, ¿vale? Lo contrario. Y no recomiendo para los golosos. Si os vais a pedir un hamburguesote, que donde sirvan esta cerveza lo tienen, no pidáis esta cerveza porque no vais a poder acabar la hamburguesa. O no vais a poder acabar la cerveza. Y ambas cosas son una maravilla. Así que... No lo combináis así. Y punto. Hasta aquí todo por hoy. Muchas gracias por ver. Muchas gracias porque ahora va hasta el final. ¿Qué cojones? Si habéis probado unas cervezas de tipo parecido que me queráis decir para que yo también las pueda probar, porque no he probado ninguna de este tipo, ir a los comentarios, sugerencias, recomendaciones... Si las habéis probado, quién sabe. ¿Qué os ha parecido? Y nos vemos en el próximo. Hasta... Hablo de Gico.